KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. Ahora en el Perú, ¿soñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a Al Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 8 de mayo de 2024 y ayer el Pacto Mafioso logró uno de sus objetivos más importantes. Liberarse del jefe de la OMP, Piero Corbett. Lo sacaron con una votación que tendría que haberlo mantenido en el puesto. Cuatro a uno. Cuatro a favor de él y solo uno en contra. Pero, tal como han tramado las cosas en el Pacto Mafioso, ese único voto fue suficiente. ¿Cómo así? Se los vamos a explicar. Lo que está pasando ahora es, digamos, la segunda fase del copamiento de las instituciones por parte del Congreso. Ya no actúan ellos directamente, sino que se limitan a mover los hilos para que sean sus marionetas las que corten las cabezas. Miren cuál ha sido la jugada. Primer acto. El Congreso saca a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Podrían haber sido a los siete. Eso querían. Pero luego, para hacer la finta, mucho roche, sacaron a solo dos. Dos era lo mínimo. ¿Por qué? Vamos al segundo acto. Como el Poder Judicial les había dicho que sacar a esos dos magistrados era inconstitucional, pues allí se aparecieron las marionetas del Tribunal Constitucional y ellos convalidaron esa expulsión. Pero no solo eso, porque el TC también hizo algo más. El TC puso a otra marioneta. Metió por la ventana de la Junta a Marco Tulio Falconi, un abogado de medio pelo que había postulado a todo y casi siempre había perdido, y que tampoco había llegado a ingresar a la Junta por mentiroso. Él había mentido en su postulación. Dijo que había sido licenciado de las Fuerzas Armadas, lo que le daba unos puntitos extra, pero luego se demostró que simplemente había estudiado en un colegio militar y eso no valía. Perdió puntos y no entró. Pero hace unas semanas, como recordarán, en plena crisis y chocolateo de los magistrados, el TC le restituyó esos puntitos y metió en la Junta a esta otra persona, que ayer se probó que también era otra marioneta, como si necesitáramos más demostraciones, porque por si acaso este señor Falconi tiene varias llamadas con el hermanito y cabecilla de los collos blancos César y Nostrosa, y además es conocido en Arequipa por, apunten esta que es bien linda, haber ganado dos veces la tinca. Qué sortudo, ¿no? Bueno, parece que con el TC le tocó la tinca otra vez. Y aquí llega el tercer acto, porque ayer la Junta Nacional de Justicia tenía que votar la ratificación de Corbetto como jefe de la OMP para los siguientes cuatro años. Se necesitaban cinco votos para ratificarlo, pero recuerden lo que les dije en el primer acto. Lo mínimo era sacar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso sacó a esos dos, que eran lo mínimo. ¿Por qué? Porque ahora que quedan cinco miembros en la Junta, se necesitaban cinco votos para ratificar a Corbetto, no menos. Y adivinan cuál fue el voto discordante, el voto que dejó la votación cuatro a uno. ¿Quién votó en contra de ratificar a Corbetto? Pues el títere Marco Falcone. Con solo su voto, un único voto, Falcone decidió el futuro de las elecciones en el Perú. Les dije que lo mínimo que el Congreso necesitaba era sacar a dos miembros de la Junta, y ahora se ha demostrado por qué. Piero Corbetto no es que sea irreemplazable, pero sí es un funcionario que realizó unas elecciones impecables. Tan impecables que los mejores y más caros estudios de abogados del país intentaron encontrarle algo y no pudieron. Tan impecables que una comisión del Congreso, liderada por el almirante Montoya, se gastó miles, cientos de miles de soles buscando todo lo que pudo y no encontraron nada. Tan impecables que decenas de jurados electorales en todo el país no admitieron, pero ni uno, ni uno de los pedidos de anulación de más de 200 mil votos. Tan impecables que la Unión Europea, la OEA, el Departamento de Estado Norteamericano, la ONU, todos dijeron que habían sido elecciones libres y justas. Tan impecables que muchos de los que dijeron que había habido fraude, actualmente integran el gobierno de una señora que supuestamente fue elegida con ese fraude. Pero esta campaña delirante, en la que nunca se mostró ni una sola prueba, no pudieron producir ni un solo votante, ni una sola persona que dijera, oye, a mí me han suplantado. Pero ni uno. Esta campaña delirante de mentiras le costó a Piero Corbetto que lo agredan delante de su familia en un club social. No estoy diciendo que Piero Corbetto sea irreemplazable, insisto. Seguramente habrán muchos otros que puedan hacer su trabajo, claro, pero ¿ustedes creen que el pacto mafioso va a dejar que se elija a alguno de esos otros que están a su nivel? No, pues. Además, el nuevo jefe de la OMP va a tener que afrontar dos procesos electorales muy complejos, ambos el mismo año, supuestamente, el 2026. Las elecciones generales, presidente y congreso, y las de autoridades regionales y locales, en un contexto en el que habrá más de 30 partidos postulando a nivel nacional. Ahora la Junta va a tener que iniciar un concurso público para elegir al próximo presidente de OMP, cuyo mandato debería empezar el 31 de agosto de este año. Y ojo, el mismo proceso va a seguir la jefa de Renier, Carmen Velarde, porque ella también ha pedido ser ratificada por cuatro años más. Pero su proceso ya ahorita está paralizado porque no hay quórum, ya que Thornberry, el otro topo, se ha inhibido. Entonces, como no hay los cinco votos totales, su nombramiento está pasmado. Thornberry, de facto, ya está impidiendo que ella pueda ser ratificada. ¿Por qué? Porque como no se va a cumplir con el plazo de su ratificación, pues la Junta se va a tener que ver obligada a convocar un nuevo concurso público para elegir a un nuevo jefe de Renier. Este es el plan A. También hay un plan B, por supuesto. El plan B, que es el que le contamos ayer, es cambiar 15 artículos de la Constitución para disolver de una vez a la Junta Nacional de Justicia. La propuesta que ahorita, ya les contamos ayer esto, la propuesta que ahorita se está discutiendo en la comisión de Marta Moyano es disolver la Junta y que, digamos, se dividan sus atribuciones. Por un lado, la Escuela Nacional de la Magistratura, que es una cosa que se están inventando. Por un lado, va a estar esa escuela a cargo de la formación y selección de jueces y fiscales. Y, por otro lado, el que va a elegir a los nuevos jefes de la OMP y la RENIEC será el futuro Senado, o sea, el Congreso. O sea, el Congreso quiere elegir a los funcionarios que supervisan cómo los van a elegir a ellos. O sea, una culebra mordiéndose la cola. Los elegidos van a elegir a los que supervisan sus elecciones. Esto se iba a votar ayer en la Comisión de Constitución, pero el debate se alargó. Moyano decidió suspenderlo y no ha dicho cuándo se va a volver a convocar. Ojo con algo. Esta modificación que quieren no se va a aplicar ahorita. ¿Cómo implica volver a cambiar la Constitución? Pues tiene que aprobarse en dos legislaturas. Pero perfectamente lo pueden tener listo para agosto. Y, ojo con otra cosa, que ha sido transparentada ya por Norma Yarrow, que ellos están considerando esperar a julio para deshacerse también de Dina Boluarte, con lo cual pueden adelantar las elecciones para el 2025. Y por eso es que más bien se están apurando lo más que pueden para tener bien controladitas de una vez a todas las instituciones electorales. Yo solo voy a terminar diciendo que en estos días, en todo el mundo, universitarios de distintos países, España, México, Estados Unidos, Francia, Australia, Reino Unido, Alemania, Corea, Líbano, en todos esos países universitarios están, incluso algunos, enfrentándose la policía en protestas contra Israel. Y los universitarios peruanos, contra su propio gobierno, ¿dónde están? ¿Y dónde están los otros partidos? ¿Les están robando la elección en la cara y no salen a marchar? ¿Dónde están los partidos que no están en el Congreso? Quizás, pues, porque no son partidos, sino solo papelitos con inscripción electoral nomás. A estas alturas, lo único que queda ante la indiferencia de la sociedad civil sería activar la Carta Democrática de la OEA, pero alguien tiene que pedirlo. ¿Ya hay una iniciativa por allí circulando? Es muy tarde a estas alturas, sí, pero después quizás incluso sea peor. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. En su portal, La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Este muy exitoso blog, La Encerrona. Este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. Las usó dicha página. Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad arroba la encerrona punto P. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Ya es miércoles 8 de mayo de 2024 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. La primera, confirmado, Dina desapareció 12 días y trataron de usar las redes para engañarnos. Ayer, el recientemente designado vocero del despacho presidencial, Freddy Hinojosa, dijo que la presidenta nunca se había ausentado. Así se estrenó este señor con una mentira. Ayer fue su primer intercambio real con la prensa y salió a responder que las cirugías de Dina eran un asunto privado. Pero ojo, que también afirmó que ella nunca se había ausentado, que trabaja de manera constante en estricta observancia de la normatividad legal. Fines de semana y feriados. Eso es mentira, mentira. Porque si se revisa la agenda presidencial del año pasado, efectivamente, desde el 28 de junio al 9 de julio, que son las fechas en las que Hildebrand en sus 13 determinó que ella se ausentó para hacerse sus retoquitos, pues en esas fechas la presidenta Boluarte no tuvo ninguna reunión, ninguna. Lo único que aparece es una sesión del Consejo de Ministros es el 5 de julio y si tú buscas el acta de la sesión de Consejo de Ministros como hizo Carlos Viguria del búnker, lo que se ve en el acta de esa sesión es que Dina Boluarte supuestamente ingresa de manera virtual y no tiene ninguna intervención, ninguna, no habla. Prendió el Zoom, apagó la cámara y siguió en la cama. Pero hay más evidencias de su desaparición y las hemos conseguido nosotros. Fíjense ustedes si nos están viendo en video. El 28 de junio, en lo que parece haber sido el día previo a la operación, en la cuenta de Flickr de fotografías oficiales de la presidencia, aparece una foto de Dina dándole un reconocimiento a unos policías. Luego, en los siguientes días, suben unas fotos de actividades, un cambio de guardia, pero allí no aparece Dina para nada en absoluto. No aparece ni el 29, ni el 30 de junio, ni el 1 de julio, ni el 2, ni el 3, y así durante 12 días, hasta que finalmente, el lunes 10 de julio, una retocadísima Dina Boluarte hace su reingreso a la vida pública con un rostro renovado. Pero hay más, porque lo peor de todo es que quisieron engañarnos. El 1 de julio, la cuenta oficial de Twitter de la presidencia subió un video de ella visitando a unos estudiantes del Coarland-Bayeque, una visita que no había ocurrido ese día 1 de julio, porque ella estaba desaparecida, sino que correspondía al 23 de junio, casi una semana antes, como es fácil de corroborar en cualquier lado. O sea, nos quisieron hacer creer que Dina estaba realizando actividades normalmente. Y pasó lo mismo el 8 de julio. Subieron a Twitter este video de la visita de Dina al hospital Atalaya en Ucayali, pero esa visita se había realizado el 20 de junio, dos semanas antes. Todo esto demuestra no solo la infracción constitucional cometida por Dina Boluarte, sino que también demuestra que el vocero presidencial Freddy Hinojosa se estrenó con una mentira ayer. A ver si en su próxima aparición le preguntan por esa mentira. La segunda, Pedro Castillo, también quería su pensión presidencial y el Congreso se la negó. Un informe de Sebastián Ortiz de El Comercio detalló que hace dos semanas y media, el expresidente Pedro Castillo también presentó un recurso de apelación ante el Congreso para acceder a su pensión vitalicia como presidente de 15,600 soles. Esto ocurrió el 11 de abril de este año y el Congreso rapidito se la negó, citando el artículo 2 de la ley 26.519, que es el artículo que les leímos ayer, el artículo que también se aplica a Alberto Fujimori, porque hay que repetir algo. Ese artículo ni siquiera habla de que se necesite una sentencia condenatoria para negarle la pensión. No, basta con que un expresidente sea acusado por el Congreso para que le quiten la pensión y se la quitan hasta que se demuestra su inocencia. O sea que aquí funciona al revés de lo que normalmente es. Eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. En este caso es una ley injusta. Pero sí, claro, por algo la firmó el propio Fujimori. Entonces a Pedro Castillo no le corresponde. Y lo siento, a Fujimori, por más indultado que esté, no ha sido declarado inocente. Por cierto, Pedro Castillo ha apelado ante el Congreso con una serie de argumentos que no tienen nada que ver y que seguramente le van a rechazar. Pero eso sí, si le rechazan a Castillo, le tienen que rechazar a Fujimori. A igual razón, igual derecho y viceversa. Por cierto, sobre esto, ayer el primer ministro Adrian Sen dijo que no se puede limitar la percepción de una pensión por la exigencia de una deuda. O sea que no importa que Fujimori le deba al Estado peruano 57 millones de soles. Igual hay que pasarle su pensión. Ya miren, repito e insisto, lo de la deuda de Fujimori es solo la cerecita en la torta, el colmo. Pero el argumento no va por allí. El argumento es que el señor no ha sido declarado inocente. Es lo que dice la ley que él mismo firmó. La tercera ministra de Cultura dice que la reorganización de los criterios para estimular las películas peruanas es solo una coincidencia. La ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, que el lunes había anunciado la reestructuración de los estímulos económicos para la actividad cinematográfica en plena campaña de terruqueo contra varias películas peruanas, no solo contra una, ahora quiere florearnos diciendo que este anuncio no representa de ninguna manera un tema de censura. Esta reestructuración supone una mejora de los procedimientos para el otorgamiento de los estímulos. De ninguna manera es un tema de censura o que no se va a respetar la libertad artística. Por el contrario, la idea es que haya cada vez más producciones que puedan hablar más de nuestra diversidad, nuestra memoria e historia, dijo la señora en RBP. Y sobre que justo hayan lanzado esa reestructuración cuando tienes una campañita de los que mandan de verdad en el país, dijo coincide, pero no tiene nada que ver directamente. Al menos, porque es lo mínimo esperable de una titular de cultura, señaló que no hay ninguna película con estímulos económicos que haga apología del terrorismo y que una de las funciones relevantes del Ministerio de Cultura es trabajar temas de memoria. Pobrecita, la señora se salió medio segundo del guión y por eso ya la pestilencia le está organizando un plantón para hoy día, para recordarle quiénes son los que mandan. Y la última ya, una historia delirante. La Fiscalía investiga al presidente del Comité Olímpico peruano por organización criminal. Nos referimos a Renzo Mangiari, el hombre que representó al Perú en el anuncio oficial de Lima como la nueva sede de los Juegos Panamericanos 2027. Esto lo reveló un informe de José Carlos Arellano de El Foco. El caso ahora mismo está en la segunda fiscalía contra la criminalidad organizada y nació de una denuncia presentada por algo llamado Asociación Deportiva Anticorrupción del Perú, que acusa a Renzo Mangiari, por ejemplo, de pagar 4 millones de soles por una licencia que vale 300 mil y de copar el Consejo de Justicia Deportiva para beneficiar a sus amigos y federaciones aliadas. Además de organización criminal que incluye a 27 personas que integran, entre otras, la Federación Peruana de Pesas y la Federación Peruana de Badminton, además del IPD. Bueno, además de todos ellos, los otros delitos que comprenden la demanda son lavado de activos, falsedad ideológica, falsedad genérica, tráfico de influencias y peculado. Realmente impresionante la historia que pone El Foco en un aspecto del deporte que pocas veces es cubierto por el periodismo deportivo. Así que les recomiendo mucho este artículo, lo encuentran en El Foco. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Arte y Cultura, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más. Ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Nuestro bloque cultural llega a ustedes gracias a La Candelaria, donde podrás experimentar el Perú a través de las danzas más tradicionales de la costa, sierra y selva. Un show lleno de peruanía y tradición en el corazón de Barranco. Escríbenos al Instagram, Facebook o TikTok arroba la Candelaria Perú o al 994-181-906 hay descuento para Encerroners. Ya sabes que si quieres aparecer en nuestra sección cultural es gratis, solo tienes que entrar a nuestra web de registro de emprendimientos. Apunta a las direcciones encerroners.club Ya sabes, es gratis. Hola Encerroners, soy Alejandra Lava, actriz de la obra de teatro Lola y su tamaño en el universo, que trata de la problemática de la gordofobia en nuestro país. Esta es una obra colectiva de autoficción que reivindica las experiencias de mujeres víctimas de la gordofobia instalada en la sociedad limeña, que al final del día afecta a todos por igual. Tenemos seis funciones programadas para julio y agosto en el teatro Barranco 2.0. Actualmente estamos haciendo una recaudación de fondos para llevar a cabo nuestro montaje, ya que somos una obra completamente autogestionada. Nos pueden apoyar yapeando o plineando al 962-679-131 a nombre de Gabriela Gallegos Dextre. Recuerden poner su nombre en el mensaje para agradecerles el aporte y pueden encontrar más información de la obra en el Instagram Lola.universo. Muchísimas gracias desde ya por el apoyo al teatro independiente. Hola Equipo de la Encerrona, les saluda María del Carmen Yrigoyen. Soy escritora y acabo de publicar mi poemario Carne Cruda bajo el sello Alastor Editores. Quiero invitarlos a la presentación del libro que será el jueves 16 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca del Centro Cultural Ricardo Palma, Habería Larco 770 Miraflores. El precio del lanzamiento es 30 soles hasta el día de la presentación. Luego estará disponible a 40 en librerías. Para los encerroners recontrafans de la poesía se pueden llevar a solo 50 soles este poemario y Aquí no hay musas, una antología con un grupo de poetas mujeres. Me pueden contactar con Instagram o Facebook como Maki Yrigoyen. Hola amigos de la Encerrona, soy Regina Limo, dramaturga de la obra La verdadera historia de María Marimacha, que cuenta la historia de una joven que se dedica a enfrentar fantasmas en casonas antiguas de la ciudad. Pero hay un espíritu maligno que la persigue desde niña al que nunca ha podido vencer. En esta experiencia vivencial estarás de pie en el mismo espacio de la obra y te moverás por las escenas al ritmo de las actrices. En esta tercera temporada tenemos funciones hasta el 1 de junio en el Bar Efímero, en Catalino Miranda 375 Barranco. Puedes adquirir dos entradas por 60 soles en el link que está en nuestra cuenta de Instagram María Marimacha. Hola Encerrona, somos Criolla, una plataforma cultural con siete años dedicados a la difusión de información sobre el trabajo y producción que realizan diversos músicos y artistas independientes de Lima. Para ser sostenible en nuestro proyecto hemos sacado una colección de tres polos y un bolso con diseños del ilustrador Orlando Aquije, todos en homenaje a un personaje emblemático de la ciudad, el gallinazo. Los diseños incluyen versos de Martín Adán y Julio Ramón Rimeiro. 20% de descuento en nuestras prendas para los Encerrona que nos contacten y sigan por Instagram. Nos encuentran como Criolla con K, Criolla.pe. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, tenemos ya que tenemos Plim. Puedes convertirte en Premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo. Si te suscribes a nosotros en el Patreon o YouTube Premium, desde el tercer nivel recibes nuestro boletín diario por WhatsApp con enlaces a las fuentes que hemos utilizado, recomendaciones de lecturas, documentos exclusivos y alertas noticiosas. Hoy es miércoles de streaming y no me quiero ir sin recomendarles Baby Rain Deer o Bebé Reno en Netflix. Quizás es la serie del momento y cuenta la historia real, escrita, dirigida y protagonizada por el hombre que fue víctima de esta historia, una historia de acoso, que es un tipo de historia no tan común y por eso mismo es tan escalofriante por momentos. Es el acoso femenino, el acoso de una mujer a un hombre. Por suerte para nosotros, el protagonista es un cómico, lo que contribuye a aligerar la serie y volverla casi una tragicomedia. De hecho, al estilo de Fleabag, esta serie es la adaptación de un monólogo teatral, casi una stand-up comedy. Es una historia compleja en la que el protagonista no es suave consigo mismo, al contrario, no está en pose de víctima, todo lo contrario. Son solo siete episodios grabada en Edimburgo, además se ve bastante del Fringe Festival. Bueno, no puedo dejar de recomendarla a todo nivel. Baby Rain Deer o Bebé Reno está en Netflix. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico Aini, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu sitio online al 925-574-431 o en Instagram como Espacio Psicológico Aini. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao. Hasta mañana.